El internet de alta calidad acá en la vereda representa mayor cobertura, ya que cada uno podrá tenerlo en sus casas y puede ejercerlo como tal. Por acá se necesita mucho por las técnicas de los cultivos, para hacer tareas, los trabajos. Hay muchos universitarios que tienen que dirigirse a otro pueblo a buscar cobertura. Hay que montarse como tal en una loma para conseguir señal. Con la llegada de este internet, mi sueño se lograría en un 100%, ya que sueño con trabajar y estudiar desde casa, ya que desde casa se logran mejores las cosas. Muy agradecido con el Ministerio de las TIT por llegar a este proyecto acá a nuestra comunidad. Este proyecto nos beneficiará en un 100% a muchos niños y muchos jóvenes que lo necesitamos en muchas de nuestras labores.